El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús. Hermanas, ¿dónde vais? Vamos al sepulcro, a ungir el cuerpo del maestro. ¿Queréis acompañarnos? Gracias. Señor, me acuerdo del sonido de su voz, de acuerdar de sus palabras de amor. ¿Por qué han hecho esto? Verás, como alba en la mañana, con él cuantos lindos desagiarán. Muchos sus palabras se trataban, y ahora nadie apura su desgracia. ¿Qué le vamos a hacer, si ya no vive, solo nos queda consuelo, y un crío en su cuerpo? ¿Qué le vamos a hacer, si ya no vive la esperanza, era por su vida, la que nos saciaba? María, mira, la piedra del sepulcro está removida. No puede ser, no puede ser, se ha llevado el cuerpo del maestro. Se ha llevado el cuerpo del maestro. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi señor, y no sé dónde lo han puesto. Si has ido tú, dime dónde está y yo me lo llevaré. María. Señor. No lo tentes. Porque aún no he subido al Padre. Ve a donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y vuestro Dios. Ve a mis discípulos y diles, que he resucitado y que voy delante de ellos a Galileo. Hermanas, no lloréis, no se la ha llevado nadie, es que ha resucitado. No se os acordáis de las palabras que él predicaba. No dijo que antes el día resucitaría, pues ha resucitado. No se os acordáis de las palabras que él predicaba. de las flores y esas del olor, que más de esa comida que se murió... Pedro Juan, abrí la puerta. Abrí la puerta. ¿Qué os pasa? ¿A qué viene este encargo? ¿Por qué aún no estáis tanto? ¿Es que acaso no sabéis la tristeza que tenemos? Es que el Señor nos ha gritado. ¿Cómo puede ser? Íbamos de camino al sepulcro, y al llegar allí vimos que la piedra estaba removida. María se acercó a él, pero el cuerpo del maestro ya no estaba. Oye, Pedro, ¿dónde vas? Voy al sepulcro, ¿cuándo es el verdad? Tenéis que creernos. Yo he estado allí, he hablado con él. Él me llamó por mi nombre y me dijo que él no tocase porque aún no había subido al padre. Me dijo que os dijera que había resucitado y que iba adelante a Marilera. No puede ser. Yo le vi morir. Vi como en su costado clavaban una lanza. No puede ser. Que decís que Cristo vive, marchiaros de aquí, que yo le vi morir. No nos atormentes con vuestras palabras, pues en aquella maldita cruz murió nuestra esperanza. ¡Increíble! Juan hermano, es cierto. Mira a los vengas en su marido... ...la es pena de su escuta. Es verdad peano, hermano. Mi señore a los escutados lo recitado. Vamos a comunicarse con nuestros hermanos. Recuerda que él lo decía en su palabra, y me perdonó. Escuchad hermanos y gozad, porque es cierto, nosotros hemos dejado en el sepulcro, hemos visto que el maestro ha resucitado, es cierto el maestro ha resucitado, es cierto el maestro ha resucitado. Que cante la honra, que cante el morrión, alegre se los pueblos, pues vive nuestro Dios, que canten las flores y el sal de llorón. Hemos visto conmigo a aquel que murió, que canten las sombras, también canta el sol, la luna le acompañe, pues vive nuestro Dios.